El congresista que ha estado detrás de esta, si se quiere, este recurso, esta demanda que resultó en la declaratoria de inexequibilidad, es el representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, Carlos Eduard Osorio. Una demanda que ha generado además un debate tremendo, porque ha creado malestar en el gobierno nacional, encabezado por el presidente de la República, que ha salido a trinar, pero por el otro lado, reflexiones del sector privado, que ven de manera positiva la capacidad de la Corte Constitucional, es decir, un momento, esto no se debe, pero además no le conviene tampoco al país. Representante, gracias por aceptar esta invitación y bienvenido a los estudios de Blu Radio. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, un saludo muy especial para Ana Milena, para Fernando y por supuesto para usted, Juan Manuel. Gracias, gracias por este espacio. Y sí, saludamos con bastante reconocimiento. La decisión de la Corte reivindica la autonomía y la independencia de una rama tan importante como es la rama judicial, y en particular con una corporación como lo es la Corte Constitucional, a la que la propia Constitución le confía la Guarda y la supremacía de la Constitución. De tal suerte que en un sistema como el nuestro, quizás imperfecto, decía alguien que la democracia era el peor de los sistemas, exceptuando todos los demás, no se han inventado un sistema mejor. Entonces, sí, saludamos la decisión de la Corte con beneplácito y mucho más. Entonces, apreciado Juan Manuel, cuando en mi papel de representante a la Cámara, cuando se dio la discusión de la reforma tributaria, señalamos y advertimos muchas dificultades y advertimos muchos aspectos de inconstitucionalidad. Este es apenas uno de ellos, el del parágrafo del artículo 19 de la ley 2277, la conocida reforma tributaria, donde se prohibía la deducibilidad de la regalía sobre el impuesto a la renta, se impedía que se le diera el tratamiento de gasto o costo. La Corte, reivindicando los dos principios que usted acertadamente señaló, el de justicia y equidad tributaria, declaró inexequible por inconstitucionalidad este parágrafo. Y, pues, esto es un respiro muy grande para el sector minero especialmente, porque se le generaba una carga muy difícil de resistir y los hacían muy poco competitivos. Más allá de la carga tributaria que ya tienen, se le colgaba una obligación, pues, injusta e inequitativa. Y, en buena hora, la Corte Constitucional ha tomado esta decisión, Juan Manuel. Diría Ana Milena. ¿Podemos volver a comenzar? Diría Ana Milena, ya me reconozco. O sea, yo me conoces, yo sabía para dónde iba yo, ¿no? Sí, porque Ana Milena Gutiérrez, tenemos un método que se llama el método de Ana Milena Gutiérrez de hacerlo muy práctico, y para allá iba, porque eso hay que entenderlo muy bien, hay que desmenuzarlo, y es, para ponerlo de manera muy práctica, cómo funcionaba, que es cómo quedó ahora el declararse inexequible, cómo funcionaba ese tema antes, y cómo estaba quedando según la reforma tributaria, o sea, una empresa petrolera, cuando declaraba renta, declaraba sobre la participación de los recursos que recibía, y no de los que entregaba por ley a gobierno, y hoy le estaba tocando declarar sobre todo. Tal cual como lo acaba de... De plantear, y vamos a hacerlo de una manera muy pedagógica, querida Ana Milena, piensen ustedes que el Estado le entrega a un particular, le concesiona la posibilidad de hacer una explotación de unos recursos, y ese particular sustrae del subsuelo 100 barriles de petróleo, 100 barriles, cifra fácil de manera. De esos 100 barriles, el Estado le dice, usted tiene que entregarle a título, es una contraprestación económica, porque como los recursos del subsuelo son del Estado, no son de los particulares, usted por toda... por el derecho que tiene el Estado a esos recursos del subsuelo, usted me hace el favor, y le entrega al Estado 50 barriles, pensemos que es el 50%. Entonces, esos 50 barriles se los entrega el Estado a título de regalías, los otros 50 barriles son suyos. ¿Para qué? Para que usted compense la operación, los trabajadores, todos los estudios de pre-factibilidad, fatibilidad. Entonces, sobre esos 50 con los que el particular se queda, es razonable que se cobren impuestos, sea la tarifa que se determine en la ley tributaria, 35% impuesto de la renta. Pero, sobre lo que usted le transfiere al Estado, a título de regalías, se generó la discusión. Hasta antes de la reforma tributaria, pues, no se cobraba ningún impuesto, porque es que ese recurso que usted le transfiere al Estado, que entró transitoriamente a su patrimonio, usted recibió los 100 barriles, usted cogió 50, se los mandó al Estado, y 50 los guardo yo. ¿Los devuelve al Estado? Correcto. ¿Los devuelve al Estado? Exactamente. Ya sea en especie o en dinero. Entonces, lo justo y lo razonable es que, sobre lo que ingresa mi patrimonio, sobre los 50 con los que yo me quedo, de eso, paga impuestos. Y entonces, usted podía deducir del impuesto a la renta lo que transfería al Estado. Claro, porque usted recibió y se lo está entregando. Se lo está entregando. No le está produciendo ningún crecimiento, ninguna utilidad. Se cruce y deduce. Pero, a lo que yo llamo el desgobierno del presidente Petro, se le ocurrió decir que, adicional al impuesto de renta que tenía que pagar sobre lo que entraba a su patrimonio, también tenía que pagar impuesto sobre la regalía, es decir, sobre lo que le transfería a usted al Estado. Eso no parece tener sentido. Se lo planteamos al ministro de Hacienda, que es un hombre brillante, el ministro de la época, ¿no? Me habló del ministro de la época, Ocampo. Pero no hubo poder humano que reconociera y atendiera nuestras razones. Consideraron, literalmente, que estábamos locos. Les advertimos que eso rompía la Constitución, que eso vulneraba el principio de equidad y de justicia tributaria, porque en otros sectores productivos, todo lo que pueda considerarse un gasto o costo, usted lo puede deducir. Pero a este sector en particular, a este sector minero, se le decía que no. Eso, naturalmente, los hacía muy poco competitivos. Seguramente, si esta norma hubiera subsistido, hubieran sido muchas las empresas que hubieran tenido que renunciar a sus contratos por una variación y unas condiciones diferentes y, por supuesto, inviables. Entonces, ¿qué hizo la Corte? ¿Qué hizo el gobierno del presidente Petro? Presentar la norma en el proyecto de reforma tributaria. El Congreso, pese a nuestras advertencias y señalamientos a las que este servidor le hizo a las comisiones económicas y a la plenaria de la Cámara, aprobó la norma y el presidente la sancionó, apreciado Juan Manuel, el día 13 de diciembre, la ley 2277 del 13 de diciembre, el 14 de diciembre, muy a las 8 de la mañana, Carlos Eduardo Osorio, como ciudadano, pero sin ir a tirar piedras ni a vandalizar estaciones de Transmilenio ni nada de esas cosas, porque nuestra oposición es seria, respetuosa, argumentativa, pues nosotros presentamos esa demanda ante la Corte Constitucional el día 14 de diciembre, muy a las 8 de la mañana. Con este tema en particular. Con este tema en particular, sin perjuicio a otras demandas que hemos presentado. Y el día 16 de noviembre, la semana pasada, el día jueves, la Corte Constitucional tomó una decisión, nos dio la razón, pero más allá de darnos la razón, me parece que salvó a un sector productivo que genera empleo, que tributa y que gracias a esos impuestos que paga ese sector productivo se financia en buena parte de los programas sociales, Juan Manuel. Para allá iba, ¿qué estaba en juego o qué está en juego en este momento? Porque es que el sector petrolero o el sector minero y energético, que además lo hemos tenido aquí en varias oportunidades, ha puesto sobre la mesa pues su voluntad, su interés de avanzar en un plan de transición energética, pero progresivo. Digamos, no se pudiera decir accidentado pues como de portazo. Atropellado. Eso es una buena expresión, atropellado, que a mal han utilizado ellos. ¿Qué está en juego o qué está en juego en este momento? ¿Inversiones, por ejemplo? Básicamente, el gobierno nacional lo que pretende es tener más y más recursos, recaudar. La reforma tributaria permitió que el presupuesto se incrementara porque hubo unas expectativas de ingresos adicionales a los que la estructura tributaria planteaba, pero con la filosofía de la posibilidad de crecer la economía y de no explotar los recursos naturales, pues se han querido tomar medidas desestimulando al sector, desestimulando lo que se conoce como la producción de recursos fósiles. Entonces, con una filosofía que nosotros consideramos fundamentalista, se ha querido atacar y deprimir a este tipo de sectores. Nosotros creemos que el planteamiento de impedir que se dedujesen las regalías del impuesto de renta, que no se le diera el tratamiento de gasto o costo, lo que pretendía era darles un golpe muy certero, seguramente para que muchos de quienes gozan de esas concesiones renunciaran a esos contratos. Ana Milena. ¿Esto cuánto representaba en dinero? Pues hay unas estimaciones que se aproximan a los cinco billones de pesos, es una suma considerable, importante, representativa, más se demoró la corte en hacer su pronunciamiento que el presidente en tuitear, en expresar su furia, su molestia, su incomodidad y casi que amenazar, lo hizo al expresar que tendría que hacer unos recortes al gasto público de las tres ramas del poder público, claramente lo que estaba haciendo era una especie de retaliación, una especie de venganza con la rama judicial porque la corte que es autónoma e independiente en un estado social de derecho porque lo que se eligió en el 2022, yo creo que Ana Milena me acompaña en esto, no fue a un dictador ni a un monarca, sino a un presidente, dentro del marco de un estado social de derecho donde debe respetar las diferentes ramas del poder público en un país presidencialista porque así las instituciones lo tiene establecido pero donde hay una corte constitucional a la que se le confía la guardia y supremacía de la constitución, entonces el presidente desató su furia en Twitter, expresó que había que recortar el presupuesto de las ramas del poder público en un claro mensaje a la rama judicial cuando es la cenicienta entre otras cosas de las ramas del poder público en materia presupuestal y nosotros que le hemos dicho ¿por qué no revisa los gastos de funcionamiento de la rama ejecutiva de todos esos ministerios innecesarios que se han creado de todas esas entidades burocratizadas donde el 90% de los recursos son para gastos de funcionamiento? yo quisiera entender algo y creo que es una pregunta que se hacen muchos colombianos a esta hora en diferentes lugares del territorio y es ¿por qué la relación? uno podría entender entre líneas obviamente ¿por qué la relación entre ya no voy a recibir unos recursos por cuenta de esto que usted acaba de plantear de la reforma tributaria y el recorte a los gastos de la rama judicial o sea ¿por qué no hablar de otra rama? es una suerte de decir ah como usted se atraviesa y me declara inexequible sobre la facultad que usted tiene ¿entonces le recorto el presupuesto? venganza claramente o sea no se puede decir que hay unos recursos de destinación específica para la rama judicial o alguna razón en particular digamos que en el presupuesto general de la nación que es global 502.6 billones de pesos pensémoslo así de manera general hay unos recursos que se destinan a la rama ejecutiva otros a la rama legislativa otros a la rama judicial valga decir el mayor monto del presupuesto general es para la rama ejecutiva apenas unos pocos recursos para la rama legislativa y otros para la rama judicial pues indudablemente esa expectativa de esa previsión anticipada de ingresos que se hace en el presupuesto en suma de 502.6 billones pues habrá que recortarle los 5 billones que dice el gobierno nacional dejará de recaudar por cuenta de la declaratoria de inexequibilidad de este de este parágrafo del artículo 19 pues bien claro que hay que hacer recortes hay que hacer un ajuste presupuestal porque no habrá no habrá el ingreso proyectado pero eso ocurre en todos los presupuestos muchas veces el ingreso esperado no se da o se da más del ingreso proyectado eso es normal pero la actitud pendenciera la actitud retaliatoria vengativa del presidente es la que es censurable porque porque se muestra como un hombre irracional que no reconoce una decisión de una instancia como lo es la corte constitucional entonces que que si va a tener que hacer ajustes presupuestales es claro la pregunta es de dónde ah de la rama judicial cuando la rama judicial el presupuesto de la rama judicial es precario es insuficiente no atiende todas las necesidades que demanda la justicia cuando seguramente la rama legislativa estará también pensando en recortarle pero cuando la rama ejecutiva tiene el mayor porcentaje de los recursos pero además con la creación de un sinnúmero de entidades si usted revisa el ministerio de la igualdad la mayor cantidad de recursos son para funcionamiento no para inversión entonces tiene cinco viceministerios pero imagínese un ministerio con cinco viceministerios aprecio a Juan Manuel entonces yo creo que se equivoca como diría mi madre de cabo a rabo el presidente de la república Gustavo Petro con esta actitud pero bueno nosotros estaremos aquí en el congreso de la república para hacer control político para poner los puntos sobre las ideas y para que cada vez que llamamos la atención sobre algunos aspectos de inconstitucionalidad de ilegalidad de inconveniencia pues cuando el gobierno nacional o cuando las mayorías del congreso no nos atiendan pues nosotros que sí somos institucionales que utilizamos los caminos las vías dentro del estado social de derecho no la de la piedra no la de la de golpear a los policías no 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 a la fuerza pública respetamos las instituciones pues nosotros acudiremos a instancias como la de la corte constitucional a la rama judicial porque son esas instancias las que ejercen los contrapesos recuerde la filosofía de los pesos y los contrapesos en lo primero que pensé cuando el presidente anunció el tema de recortar el presupuesto de la justicia fue en justicia digital oye no me van a decir que eso es lo primero que van a recortar yo no no tengo idea pero yo espero que el presidente reflexione entiendo que hoy ha hecho algunos anuncios en relación con los los salarios de los altos dignatarios del estado eso sí me parece muy bien sí me parece que quienes ganen mucho en todas las ramas del poder público hay que hacer ejercicios de austeridad más no de derroche pero este tipo de mensajes hay que mandarlos sin que quede el tufillo de que es un mal perdedor el presidente entonces de que todo lo que él pretenda aprobar con su filosofía fundamentalista y arcaica pues se deba aprobar porque sí entonces el congreso le aprobó la norma y el congreso estaba en su legitimidad de hacerlo sí hubo unas mayorías que hubo incorporado en la ley 2277 que él sancionó pero también hay una norma en la constitución que dice que esas disposiciones se pueden demandar un ciudadano Carlos Eduardo Osorio la demandó y la corte la declaró inexequible respete el fallo señor presidente y no amenace a las ramas del poder público especialmente a la rama judicial de que les va a recortar el presupuesto no es necesario el ajuste puede hacerlo en la rama ejecutiva no pues es que la rama judicial tiene unos atrasos tremendos nosotros hicimos un foro hace un par de meses Ana Milena usted lo recordará muy bien sobre justicia digital y le dimos una mirada a lo que estaba pasando en el sector justicia con todos los presidentes de las cortes allí sentados estuvo el señor contralor estuvo la señora procuradora con una gran asistencia y la conclusión fue hay un atraso histórico se están dando pasos importantes se ha logrado algo digitalización pero obviamente el atraso es histórico porque hay un montón de variables cultura del papel porque pues es enorme la rama judicial pero sobre todo porque falta presupuesto entonces pues embolatar recursos significa trazar la digitalización y por ende seguir haciendo que la justicia siga con esos niveles si se quiere de ineficiencia en los tiempos colgada en la capacidad de poder ser una justicia que le gane la batalla a la impunidad donde las respuestas rápidas no sean para los casos mediáticos sino para que haya mayor confianza en la ciudadanía en la justicia que es lo que desafortunadamente no hay hoy tal cual me parece que ese es el análisis válido certero una rama judicial que necesita modernizarse el ciudadano a pie reclama seguridad reclama justicia reclama empleo y la justicia pareciera que siempre la cenicienta no se puede satanizar ni estigmatizar a la rama judicial porque una de sus altas cortes como es la constitucional cumple con su deber la de salvaguardar la supremacía la de preservar la integridad de la constitución política repito en un estado social de derechos se elige un presidente se eligen unos magistrados de altas cortes unos senadores y representantes y ningunas ninguno de los representantes de las tres ramas del poder público son reyesuelos son simplemente ciudadanos a quienes en mi caso en la rama legislativa se nos confían responsabilidades pero estamos sometidos según el artículo 230 al imperio de la constitución y la ley y eso no excluye al presidente de la república gustavo petro él juró cumplir la constitución y la ley y una de las disposiciones de la constitución dice que la corte constitucional puede separar del ordenamiento jurídico aquellas disposiciones de naturaleza legal que no sean compatibles con la constitución ¿qué opinión le merece el ex ministro de hacienda José Antonio Campo quien fue precisamente el autor de esta reforma porque algunos han dicho que es quien ha pasado de agache en medio de toda esta discusión porque estamos hablando de que se desmantelaron ¿cuántos? cerca de 5 millones de pesos 5.4 millones de pesos hay diferentes estimaciones ha habido diferentes números digamos que es una suma considerable del estado eso son unas proyecciones que se hacen pero le voy a responder su pregunta y mire las particularidades del gobierno del presidente Petro el ministro Campo absoluto el ex ministro Campo absoluto respeto a la gente inteligente a la gente capaz a la gente intelectual uno no tiene otra cosa que respetar se respeta el conocimiento su trayectoria y su experiencia en este caso en particular frente a esta norma tuve la posibilidad de manera directa de en un debate cuando se estaba justamente discutiendo este parágrafo este artículo tuve la posibilidad de expresarle mis puntos de vista y él tuvo unos puntos de vista diferente y me parece muy respetable o sea usted le advirtió a ese tema al ministro Campo al gobierno nacional a la plenaria no 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 es que es es que este tema este tema se convierte en una demanda como producto de una intervención que yo hice en el congreso de la república es decir nosotros advertimos como hemos hecho muchas otras advertencias pero yo le quiero terminar de responder la pregunta admiración y respeto por el ministro Campo en este particular teníamos posiciones diferentes la verdad es que él es economista y él es una autoridad en economía yo apenas soy un abogado que vi una materia en mi facultad en la universidad de Caldas derecho económico o sea que yo de economía muy poco pero mi sentido común y mi alcance de lo que es el sentido de justicia y de equidad fue suficiente como para que yo planteara los cargos que planteé en la demanda ahora en algunas ocasiones no estoy de acuerdo con el ministro Campo le voy a contar en una en que si estoy de acuerdo por estos días que el presidente Petro salió hablar de no mantener la regla fiscal creo que el ministro Campo salió a criticar al presidente Petro el ex ministro Campo yo en esa estoy de acuerdo con el ex ministro Campo yo también estoy en desacuerdo con la posición aquí le estoy cambiando de tema escúseme con la posición del gobierno de saltarse por la faja la regla fiscal me parece que es absolutamente peligroso es un capricho que solamente busca buscar más busca perdón generar un mayor endeudamiento busca profundizar el desequilibrio entre los ingresos y los gastos y pues esas repúblicas bananeras son aquellas en las que el estado gasta, 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 gasta sin límite y se endeuda y se endeuda sin límite con todas las consecuencias que para la economía este tipo de cosas conlleva entonces miren en lo de la reforma tributaria no estuve de acuerdo con el ex ministro Campo cuando defendía la norma que la corte declaró inexequible digamos que este round con el ex ministro Ocampo lo definió la corte y nos dio la razón pero si estoy de acuerdo con el ex ministro Campo en cuando él manifiesta su censura y su prevención el propio ex ministro Campo frente a la posición del gobierno nacional de no mantener la regla fiscal pues le quiero agradecer representante por poner este tema sobre la mesa por hacerlo explícito y bueno pues estaremos atentos a que otros aspectos relacionados con la reforma tributaria terminan siendo parte de este debate porque ahí si mi querida Ana Milena todo tiene que ver con todo y cuando se trata de recursos públicos cuando usted habla de la rama judicial pues en este caso que es nuestra agenda 4.0 pues termina que ver con ese proceso de transformación digital de la justicia que ha estado tan presente en nuestra conversación y que pues como lo precisamente concluyeron en el debate de Blue 4.0 pues demanda mayores posibilidades de recursos gracias representante Carlos Eduardo Osorio por acompañarnos esta noche no muy muy contento muy agradecido con la oportunidad de hablarle al país sobre este particular expresarle a Ana Milena por supuesto a Fernando también mi gratitud me aprecio a usted Juan Manuel por la invitación y a todas las personas que nos escuchan decirles que estamos haciendo desde el Congreso de la República una oposición seria reflexiva argumentativa prueba de ello es que cuando no nos escuchan en el Congreso no nos quedamos con los brazos cruzados apelamos a las instancias a los recursos que el ordenamiento jurídico nos da dentro de la institucionalidad en esto quiero ser recurrente y si la corte no nos hubiera dado la razón pues a respetar la decisión de la corte porque somos institucionales decirle a los colombianos que nos escuchan que hay una bancada del centro democrático seria respetuosa de las instituciones estudiosa de los temas que estamos defendiendo a Colombia que queremos que a Colombia le vaya bien y que en mi caso que soy oriundo del departamento del Tolima agradecido con los tolimenses que me dieron esta posibilidad de llegar a la Cámara de Representantes y que vamos a seguir haciendo la tarea con todo el entusiasmo con toda la capacidad con toda la disposición con disciplina con constancia para servirle a los colombianos y para que este país que amamos no se vaya por el camino del despeñadero sino que por el contrario tratemos de fortalecer la institucionalidad Carlos Carlos Eduardo Rosario es representante a la Cámara por el Centro Democrático del Departamento del Tolima a esta hora de la noche en Blue 4.0 regresamos y y por el